A la mierda la rutina llega todo el fin de semana Ya le marqué a mis homies que saquen la marihuana Ya seamos desconectados, unos toques y unas bamas Como siempre este homie acompañado de una dama Es el toque en la mano que lo vayan levantando Suban a las bocinas que le andamos reventando Los brocos de Gotitlan, siempre vamos evitando Aja puramente libre es lo que anda sonando De torcios para galaxias, sienta todo Gotitlan En muchas otras partes donde vamos a sonar Otro dato, cientos de mi sueldo me voy a chingar Ya me surtí en el cinto que veo, me la pienso pasar Con mis homies ya de veras, ya se armó la quemadera Pura rima verdadera, esta es la nueva era Ya suena la nueva escuela, del diero raspó la suela Acá las neuronas se trenan, llevamos kick-up en las venas Nos venimos a rifar, como debe de ser Unas chicas y unos gallos nos vamos a prender Ya, toda la banda se comienza a juntar Sobre el ritmo de los noventa, sonamos sensacional Nada mejor que unas buenas rolas y unos buenos pipes Si quieren yo saco al hitter, solo falta que le piques Algunos llegan con tus canas, otros con sus ojos Que te digo, no me importa, simplemente estamos locos No importa donde sea, en la calle, en un salón En el canto de mi homie, o tal vez en un balcón No importa lo que se fume, ya son cigarrón Solo prendan la bocina, saquen ese micrófono Yo agarro un micro y me comienzo a debrayar Yo tengo el estilo que viene tranquilo y a toda la gente lo viene a escuchar Cada que viene se lo estoy consiguiendo para toda la gente que me viene a apoyar Una vez más, el jefe se da nota La fiesta se termina hasta que el último caiga Y el que esté armando un toque, homie, no se me distraiga La fiesta se termina hasta que el último caiga Y el que esté armando un toque, homie, no se me distraiga Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Que siga el desconecte, que esto aún no se termina Cortando miles de skills, reventándoles el hit Disfrutando de esta shit con un gallo y un Bacardi La vida es corta, pero la noche es larga Hasta que el último sobreviva y de aquí se vaya De morro me espantaba cuando veía un marihuana Y ahora mírame homeboy, la vivo asustando morros ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedó la inocencia? Quisieron remediarme y me incrementó la demencia Pero mírame cabrón, creo que tarde me di cuenta Me acabé en un foco la zapatilla de Cenicienta La música no respalda al oquear Preparen a puten fuego a las patas de Satanás Esto es un fumadero que se ha vuelto rutinario De día y de noche apestamos al vecindario Operativo, na, y hasta me da risa que vi Baje doble H y al diablo la policía La fiesta se termina hasta que el último caiga Y el que esté armando un toque, homie, no se me distraiga La fiesta se termina hasta que el último caiga Y el que esté armando un toque, homie, no se me distraiga Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Que sigue el desconecte, que esto aún no se termina La fiesta se termina hasta que el último caiga Y el que esté armando un toque, homie, no se me distraiga La pista se termina hasta que el último caiga Y alguien que esté armando un toque, homie, no se me distraiga Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Quiero ver a toda la gente con la mano para arriba Que siga el desconecte, que esto aún no se termina Gracias por ver el video